Este tema adaptado a nuestro estilo Deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Jamás No debe morir jamás